Un saludo y bienvenidos un día más a lecturas millonarias. Hoy no me voy a enrollar, simplemente os voy a decir que apartéis media hora de vuestro tiempo y que la dediquéis a ver este vídeo en el cual os voy a mostrar el libro 7 estrategias para alcanzar riqueza y felicidad de Jim Rohn, uno de los mejores autores de la historia en estas temáticas. Este es el vídeo más extenso del canal hasta el momento y la razón es muy simple. Hoy no solamente vais a ver un resumen sino que vais a ver una guía completa para adquirir riqueza y felicidad. Este vídeo ha sido preparado de manera que pueda transformar tu vida y por lo tanto si le prestas atención, si lo aplicas y si lo ves las veces necesarias hasta que lo tengas asimilado, estoy segurísimo de que tendrá este efecto transformador en ti. Comencemos. El libro empieza con la historia de Jim Rohn. Recién cumplidos los 25 años se da cuenta de que ha caído en un bucle económico sin salida a consecuencia de no haber hecho bien las cosas desde el principio de su vida laboral. Dilató los estudios para más tarde por la imperiosa inquietud de ganar dinero hasta que se encuentra con un montón de responsabilidades familiares y económicas a las cuales debe hacer frente y por ello debe posponer su preparación profesional. Se da cuenta que hasta entonces su vida había sido tan anodina como la de esa gran mayoría de personas que arrastran una existencia gris sin éxito ni felicidad. El sueño americano se había truncado. Se le avecinaba un futuro incierto, sin ilusiones ni expectativas para mejorar. Eso le aterraba. Decidió dedicarse a los negocios para poder prosperar, sin embargo carecía del dinero para invertir. Tuvo la suerte de cruzarse con L. Shove durante unos cursillos sobre ventas donde él dirigía unas conferencias. Unos meses más tarde le contrató para trabajar en su organización comercial. Durante los cinco años siguientes, Mr. Shove le explicó su personal concepto filosófico de la vida. Conceptos que el autor resume en siete estrategias para alcanzar riqueza y felicidad. Los años siguientes incorporó sus ideas a su vida y prosperó. Más aún, amasó una fortuna. En el capítulo 1 habla de las cinco palabras clave. Todas las ideas de este libro tienen su origen en este conjunto de palabras clave. 1. Fundamentos. Los define como aquellos principios básicos con arreglo a los cuales se realiza una tarea, una obra o un acto. El éxito no es más que el resultado natural de aplicar consecuentemente los fundamentos del éxito en la vida. Siempre hay media docena de cosas que en un momento pueden suponer el 80% de la diferencia. 2. Riqueza. A pesar de que cada uno enfoca la riqueza desde su propia perspectiva, en este libro vamos a centrarnos en la riqueza que proporciona independencia económica. 3. Felicidad. La felicidad consiste en la habilidad para reaccionar receptiva y forzosamente ante lo que la vida nos ofrece. 4. Disciplina. La disciplina es el componente más crítico de la fórmula para buscar la riqueza y la felicidad. Asegura que el perfeccionamiento de la disciplina les proporcionará la llave para alcanzar todos sus sueños y aspiraciones. Es la base, los cimientos sobre los que se construyen los éxitos. La falta de disciplina conduce inevitablemente al fracaso. La disciplina atrae las buenas oportunidades. Someterse a una disciplina es un proceso que puede iniciar cualquiera. Se puede hacer paulatinamente, paso a paso. La novedad más excitante es que usted puede empezar hoy, hoy mismo. No diga, si pudiera, lo haría. Por el contrario, debe decir, si quisiera, podría. Si quiero, puedo. Por lo tanto, para tener una vida próspera, inicia un plan de prosperidad. Para llegar a ser rico, elabora un plan de riqueza. Cualquier persona sin dinero puede hacer un plan para llegar a ser rico. Si está enfermo, inicia un plan de salud. Siempre se siente cansado, inicia un plan de vigor. No le parece adecuada su formación profesional. De acuerdo, inicia un plan de educación. 5. Éxito. Es el constante y controlado progreso hacia una meta y también la consecución de esa meta. Hacer de su vida lo que usted quiera que sea es el éxito. Pero ¿qué hay que hacer para ir consiguiéndolo? Este libro trata precisamente de aclararlo. Así que podemos decir que la primera estrategia es liberar la fuerza de los objetivos. En el capítulo 2 vemos que los objetivos son los que motivan a las personas. El Chove, mirándole fijamente a los ojos, le dijo, si no has hecho una lista de objetivos, puedo adivinar que tu saldo en el banco será de unos pocos cientos de dólares. Había acertado plenamente y ese hecho le impresionó. De todas las cosas que aprendió desde aquellos primeros días, fue el arte de señalar objetivos lo que mayores efectos ha tenido sobre su vida. Ahí va su explicación acerca de lo que motiva a las personas. 1. El poder de las ilusiones. Son diversos los factores que afectan a la vida de todos y cada uno de nosotros. Algunos de esos factores son el entorno, el lugar donde vivimos, nuestros padres, la escuela donde estudiamos, los amigos que hacemos, etc. Cada uno de ellos juega un papel fundamental en nuestra vida. También los acontecimientos de nuestra vida nos van moldeando a su manera. Pero de todos los factores que afectan a nuestras vidas, ninguno tiene tanta capacidad potencial de beneficiarnos como nuestra facultad de soñar, de ilusionarnos. Las ilusiones son una proyección de la vida que deseamos llevar. 2. El poder de los objetivos bien definidos. Las ilusiones son maravillosas, pero no basta solo con ellas. Para elevar una estructura poderosa, es necesario trazar un detallado plano de la forma que se colocan los cimientos, se levantan y soportan cada uno de los pisos. Y para ellos son precisos los objetivos. De igual manera que las ilusiones bien definidas funcionan, los objetivos bien concretos también funcionan como imanes. Te arrastran en su dirección. Cuando sepas bien lo que quieres y lo desees con la fuerza suficiente, encontrarás fácilmente la manera de conseguirlo. 3. Cuatro grandes motivaciones. El reconocimiento, la sensación de victoria, la familia y la generosidad. 4. Razones prosaicas. Una razón prosaica es algo que podemos pensar en cualquier momento, en cualquier día, y que puede originar un cambio en nuestra vida. A nuestro autor le sucedió cuando abrió la puerta a una niña de 10 años para que le comprara los pastelitos de los niños scouts y no tenía ni dos dólares para hacerlo. Tuvo que mentirla y decirle que ya los había comprado. Aquel día, abochornado, se prometió a sí mismo que debía empezar a actuar para llevar encima los dólares suficientes para lo que quisiera. Como puedes ver, existen tantas razones para triunfar como personas hay en este mundo. La clave está en tener suficientes razones. ¿Cómo encuentra uno su propio punto sensible capaz de transformar una vida mediocre en una vida llena de riqueza y felicidad? Este es el tema del próximo capítulo. Capítulo 3. Objetivos. ¿Cómo establecerlos? Nos propone empezar a utilizar un blog de notas, un diario o una agenda para ir anotando. El secreto para realizar este ejercicio con eficacia consiste en escribir el máximo de ideas con el mínimo de tiempo posible. A continuación, veremos seis preguntas orientativas que nos podemos hacer. 1. ¿Qué quiero hacer? 2. ¿Qué quiero ser? 3. ¿Qué quiero ver? 4. ¿Qué quiero tener? 5. ¿A dónde quiero ir? 6. ¿Qué es lo que deseo compartir? Por el otro lado, también tenemos los objetivos a corto plazo. Los objetivos a corto plazo son los que precisan de menos de un año para ser alcanzados. Y estos objetivos, aunque normalmente son más modestos que los de largo plazo, tienen igual importancia. Un capitán puede definir el rumbo de un largo trayecto para llevar el barco a su destino, pero en el trayecto existen escalas en las que hay que recalar antes de llegar al puerto de destino. De la misma manera que con el viaje marítimo, los objetivos a corto plazo deben estar relacionados con los alcanzables a largo plazo. Los de corto plazo tienen la ventaja especial de ser realizables en un futuro casi perceptible. Él los llama generadores de confianza, porque conseguirlos proporciona fe y entusiasmo para continuar. De este modo, cuando estés trabajando con intensidad, tómate un respiro y termina la tarea muy concreta a corto plazo. Disfrutarás con la sensación de haber ganado y te sentirás inspirado para seguir de nuevo con la gran labor. Así como nos propone que participemos en las mieles del triunfo, nos hace otra recomendación menos agradable. Tienes que hacer que perder sea penoso. Crecemos gracias a dos tipos de experiencias, la alegría de ganar y la pena de perder. De manera que si te lanzas a realizar un proyecto y luego no lo has hecho, y dé alguna forma para apagar esta desidia. Tenlo en cuenta y hazte responsable tanto de tu conducta positiva como de la negativa. No te rodees de personas que te están alabando constantemente, no te unas a la muchedumbre fácil. Ve a donde las expectativas sean más altas, donde sea mayor la presión para actuar. Esto es también parte de la estrategia general para alcanzar riqueza y felicidad. Hay que ser algo más que un buen trabajador. Hay que ser algo más que honrado. Hay que ser un buen planificador y marcarse buenos objetivos. El autor explica que solía sufrir esa enfermedad llamada esperanza pasiva. Y es muy mala. Solo hay una cosa peor que la esperanza pasiva. La esperanza pasiva feliz. Es la de un hombre de 50 y arruinado, capaz de sonreír y sentirse esperanzado. Ahora bien, esa actitud es verdaderamente desastrosa. De manera que ponte serio. Escribe tus objetivos en un papel. Capítulo 4. Objetivos. Cómo beneficiarse de ellos. En los capítulos anteriores se muestra cómo elegir los objetivos e iniciar su consecución. Ahora aprenderemos cómo dejar a esos sueños la tarea de moldear toda nuestra existencia. Plantearse unas metas transforma. Por lo tanto, se deben colocar muy alto. Sitúalas lo suficientemente fuera de tu alcance para que te obliguen a crecer y a estirarte. Sitúalas lo suficientemente altas como para excitar tu imaginación y motivarte a la acción. Pero así, como debes ponerlas lo suficientemente altas como para atraer tu interés, no las coloques tan lejos que pierdan el aliento antes de empezar. La razón principal de plantearse los objetivos es la de forzar a convertirte en una persona que se propone alcanzarlos. Por ejemplo, da un millón de dólares a alguien que no posea una actitud de millonario y seguramente lo perderá todo. Pero despoja toda tu riqueza a un verdadero millonario y en poco tiempo amasará una nueva fortuna. ¿Por qué? Pues porque los que se ganan con su propio esfuerzo el estatus de millonario desarrollan la habilidad, conocimientos y la experiencia necesaria para repetir el proceso una y otra vez. Sin objetivos es imposible administrar el tiempo con eficacia. La productividad es el resultado de unos objetivos bien definidos. Es así de sencillo. Esta es una de las varias razones por las que escribir los objetivos en un papel es tan importante. La segunda estrategia es buscar la sabiduría. El capítulo 5 nos habla del sendero de la sabiduría. Una de las estrategias fundamentales para disfrutar de la vida consiste en disponer de la información necesaria para alcanzar la meta deseada. Cuando se sabe lo que se necesita conocer, es muy útil también saber cómo se puede reunir este conocimiento. Una de las mejores cosas que Mr. Chouf hizo por él en aquellos primeros días fue convencerle del valor del estudio. Le dijo, si deseas triunfar, estudia el triunfo. Si deseas ser feliz, estudia la felicidad. Si quieres hacer dinero, estudia la adquisición de la riqueza. Los que consiguen esas cosas no lo hacen por mero accidente. Es cuestión de estudiarlas primero y de practicarlas después. Hay dos formas de conseguir la sabiduría. Una es aprender lo que le enseña su propia vida. La segunda es estudiar la vida de los demás. Otra forma de aumentar tus conocimientos es a través de la experiencia de las otras personas y se puede aprender tanto con el éxito de otra persona como de sus fracasos. Todos los grandes triunfadores que ha conocido son lectores asiduos. Piensa en tu tiempo de lectura como un momento para encontrar tesoros de ideas. Por lo tanto, gástate el dinero. Compra los libros que necesites para tu formación autodidacta. No te pongas límites cuando se trata de invertir para un futuro mejor. Recuerda siempre que eres lo que lees. Escuchar también es una maravillosa forma de aprender. El autor habla de una idea un tanto rara. Dice que elijas una persona triunfadora y que la invites a comer. Una persona pobre, y todos somos pobres comparados con alguien más, por muy bien que vayan nuestros asuntos, debería gastar su dinero en invitar a una persona rica. ¿Y qué hay que hacer luego? Pues evidentemente está claro. Escuchar. La tercera manera de aprender de los demás es observarles. Observa lo que hacen las personas que triunfan. ¿Por qué? Pues porque el éxito deja huella. Mira cómo el triunfador estrecha la mano de alguien. Presta atención a cómo el hombre de éxito formula sus preguntas. Las personas que triunfan poseen las costumbres y las maneras del éxito. Después habla de invertir en el futuro. En primer lugar, hará falta gastar dinero. La compra de libros, la asistencia a seminarios, conferencias, etcétera, cuesta dinero. Por lo tanto, recomienda que creemos nuestro propio fondo para la educación. Por último, deberás invertir en esfuerzo. La tercera estrategia es aprender a cambiar. Y en el capítulo 6 nos habla del milagro del desarrollo personal. Un día, Mr. Shove le dijo, Jim, si quieres ser rico y feliz, aprende bien esta lección. Trabaja con tesón, pero estudia con mayor tesón todavía. Desde entonces, no dejó de trabajar en su propio desarrollo personal. En el libro comenta que en tu trabajo no te tienes que preguntar cuánto ganas, sino que en qué te estás convirtiendo. El conseguir y el convertirse son como dos gemelos y a meses. Lo que llegas a ser tiene una gran influencia sobre lo que consigues obtener. Expongamos esta idea de otra forma. Casi todo lo que posees hoy ha sido conseguido convirtiéndote en la persona que eres hoy. Cuando suenan las 12 campanadas de la medianoche, se acabó el día. Ya no hay más tiempo. Y si insistes en encontrar más de 24 horas en tu día, vendrán a buscarte y te encerrarán en alguna institución poco recomendable. Por lo tanto, si no puedes disponer de más tiempo, ¿qué es lo que puedes hacer para obtener resultados económicos diferentes? La respuesta es clara. Crear valor. El valor produce la diferencia. Nunca podrás crear más tiempo. Sin embargo, puedes hacerte más valioso. El valor es un concepto primordial en economía. Ahora el autor nos da dos frases que dice que meditemos. La primera es, la vida y el comercio son como las estaciones del año. Y la segunda, uno no puede cambiar las estaciones del año, pero sí puede cambiarse a sí mismo. Sirviéndonos de estas dos frases como guía, analicemos las estaciones de la vida y la mejor forma para sacarles provecho. Invierno, tiempo de fortalecerse. Nos dice, en primer lugar, sobre todo, aprende a vencer el invierno. Hay inviernos de todas clases. Inviernos económicos, cuando los lobos financieros acechan tu puerta. Inviernos sanitarios, cuando nuestra salud está muy dañada. Inviernos personales, cuando nuestro corazón se hace añicos. Tiempo de invierno, desengaños, soledad. Así es como nacieron los blues. Permíteme decirte que las personas maduras se hacen en invierno, se robustecen, se hacen más sabios, se hacen mejores. No es una mala idea utilizar el invierno para desarrollarse personalmente. Antes de entenderlo de esta manera, se pasaba los inviernos soñando con el verano. No comprendía nada. Entonces, en cierta ocasión en que atravesaba una sensible baja en las ventas, Mr. Shove le dijo, no desees que las cosas sean más fáciles. Desea ser mejor. No desees menos problemas. Desea tener más habilidades para resolverlos. No desees que eliminen pruebas en tu camino, sino que desea sabiduría para superarlas. Primavera. Tiempo para sacar ventaja. Aprenda a sacar ventaja en primavera. Tu colocación es estupenda, justo después del invierno. Las oportunidades después de la dificultad. Expansión después de la recesión, casi de manera automática. Verano. Tiempo de vigilar y cuidar. Aprende a abonar y proteger tus cosechas en el verano. Gran parte del éxito consiste en aprender también a proteger lo que has conseguido. Otoño. Tiempo de aceptar responsabilidades. El otoño es la estación en que recogemos los resultados de nuestro esfuerzo de primavera y verano. Para triunfar, debemos esforzarnos por desprendernos de las autolimitaciones que suponen un freno a nuestro desarrollo personal. Y sea quien sea la persona, siempre habrá tres autolimitaciones con las que tendrás que luchar. La autocomplacencia, la acusación, o sea, echar la culpa a los otros y las excusas. Podrás cambiar a mejor cualquier cosa cuando tú ya hayas cambiado a mejor. La cuarta estrategia es controlar tus finanzas. Y en el capítulo 7 vemos cómo alcanzar la independencia financiera. La cuestión del dinero es muy emocional y la mayoría de nosotros tenemos sentimientos ambivalentes con respecto a él. Por una parte, necesitamos la seguridad y comodidad que nos puede proporcionar. Por otra, sentimos cierto temor a que el éxito financiero corrompa nuestros principios éticos. Puedes analizar tu forma de vivir y tu relación con sus ingresos. Si estás gastando más de lo que ganas, estás llevando un camino para suicidarte lentamente en el plano económico. Tu próximo capricho, pagado a plazos naturalmente, puede ser sólo una nueva dosis de veneno servida. Eso sí, en bandeja de plata. Es importante que conocemos la norma del 70-30. Después de pagar tus impuestos, debes aprender a vivir con el 70% de lo que te quede. Esta decisión es importante debido a la forma en que vas a emplear ese 30%. El 70% lo gastarás en cosas necesarias y también en superfluas. Y el otro 30% lo invertirás de la siguiente manera. Caridad, inversión para crear riqueza y ahorro. También nos habla de la economía para niños. El mejor momento para enseñar a un niño en qué consiste el capitalismo es cuando descubre que puede ganar un dinero extra a base de hacerse útil a los demás. Después de darles la paga a tus hijos, les puedes enseñar también la forma de entrar en el reino de la libre empresa. Si tienes hijos, procura por enseñarles en qué consiste un plan para enriquecerse. Muéstrales cómo, si empiezan a usar la fórmula del 70-30 desde jóvenes, llegarán a ser independientes financieramente a la edad de 40 años o antes. En ese momento podrán dedicar el resto de su vida a hacer lo que más les apetezca. Nos da la definición de rico y pobre. La gente pobre gasta su dinero y ahorra lo que le queda. La persona rica ahorra su dinero y gasta el resto. Es la misma cantidad de dinero, pero con una filosofía diferente de la vida. Hay una gran lección que todos debemos aprender de uno de los más pequeños miembros del reino animal. Se le llama la filosofía de la hormiga. Una hormiga nunca abandona y siempre prepara el invierno. Rico o pobre, la diferencia no proviene de cuánto se gana, sino de cómo se usa lo que se ha ganado. Y la elección te corresponde a ti. Poco después de encontrarse con Mr. Shove, le preguntó si había hecho su balance de situación. Y Jim le preguntó, ¿qué es un balance de situación? Mr. Shove le explicó pacientemente que es muy importante saber con exactitud la situación en que uno se encuentra, sin engañarse a sí mismo. Solamente cuando se conoce la situación actual es posible hacer un plan adecuado para avanzar hacia donde se desea llegar. De manera que conviértete en un experto de lo que tienes y de lo que eres. Así es como se siembra la semilla de la grandeza. Grandeza de bienes materiales. Grandeza de salud. Grandeza en los resultados. Grandeza de influencia. Y grandeza de la forma de vivir. Esmérate por realizar bien las tareas pequeñas y hazlas incluso con agrado. Te ayudará a ser una persona inteligente. Una persona que conoce las estrategias fundamentales para alcanzar la riqueza y la felicidad. Hablando de independencia financiera, tú también la puedes conseguir. ¿Por qué no empezar desde hoy? Lo único que te hace falta es disciplina para aplicar en tu vida la regla del 70-30. Joven o viejo, nunca se es demasiado tarde para encarrilarse por el buen camino. La quinta estrategia es dominar el tiempo y en el capítulo 8 nos habla de cómo administrar el tiempo inteligentemente. Hay cuatro actitudes para la administración del tiempo. El tiempo es el bien más valioso que poseemos. Por lo tanto, la forma de emplearlo y administrarlo tiene unos profundos efectos sobre el desarrollo de nuestras vidas. Se puede dar cuatro actitudes distintas en relación con el tiempo. Cada una de ellas da lugar a una forma diferente de vivir. 1. El despreocupado. No hace ni el más remoto caso del tiempo. 2. El trabajador en horas de oficina. Adopta en relación al tiempo una actitud intermedia entre el despreocupado y el adicto al trabajo. 3. El adicto al trabajo. 4. El administrador inteligente del tiempo. El dominio del tiempo es una de las claves para comprender la administración del tiempo. O tú diriges tu día o el día te dirige a ti. Una de las mejores formas de recuperar el control sobre tu tiempo es aprender a pronunciar la palabra más adecuada en estos casos. ¿Sabes de qué palabra estoy hablando? Pues de la palabra no. Aprende a decir que no. Otra forma de recuperar el control del tiempo consiste en lo siguiente. Cuando te toque trabajar, trabaja. Pero cuando toque divertirse, diviértete. Mezclar ambas cosas no suele dar resultado. Una de las reglas importantes para una administración creativa del tiempo es el viejo conocete a ti mismo. Cada uno de nosotros lleva incorporado su propio reloj biológico que marca diariamente las crestas y los valles de nuestra productividad. Averigua cuáles son tus momentos de mayor energía. Si eres más activo por la mañana, aprovecha esta cualidad para programar los grandes proyectos para los primeros momentos del día. Todos hacemos las cosas siguiendo costumbres inveteradas. Sin embargo, la rutina se puede convertir en un auténtico lujo si queremos aprovechar nuestro tiempo con mayor eficiencia. De este modo, preocúpate por analizar tus procedimientos y sistemas de trabajo. Cuando se debe dirigir y controlar a muchas personas, uno de los mejores métodos para ganar tiempo es preguntar. Para ser más exactos, hacer las preguntas adecuadas. La psicología de la conducta nos explica que todas las cosas son resultado de otras anteriores. Y cuando surge un problema, normalmente significa que existe otro problema, quizás más importante, pero que permanece oculto. La mejor forma de llegar al fondo de la cuestión es hacer preguntas sobre ella, en lugar de sacar conclusiones al primer indicio. La sexta estrategia es rodearse de triunfadores y el capítulo 9 es el principio de asociación. Sepárate de las personas que te afectan negativamente y que perjudican tu bienestar. Comentado el tema de la ruptura de relaciones, vamos a considerar otro tema más agradable, la ampliación del círculo de relaciones. La norma para aumentar las relaciones es la siguiente. Pasa más tiempo con las personas idóneas. La séptima estrategia es aprender el arte de vivir bien. Y en el capítulo 10 nos habla del sendero hacia una vida más rica. El arte de disfrutar de la vida se aprende mucho mejor cuando se tiene poco dinero. En realidad se debe empezar cuando se tiene el mismo dinero pero distinta forma de vivir. La siguiente es una idea importante. Sé feliz con lo que ahora tienes mientras persigues lo que deseas. Todos los días de su vida ha intentado seguir esta máxima. Vivir una buena vida, una vida con estilo, significa también vivir una vida equilibrada. Uno de los más importantes factores de una vida equilibrada es tener a alguien a quien quieras amar y que ame. Lo más valioso de este mundo es tener a alguien a quien cuidar, alguien a quien amar, alguien de quien preocuparse. Una persona cuidando y preocupándose de otra representa la vida en toda su plenitud. El capítulo 11 trata del día en que cambiará el rumbo de tu vida. Hemos hecho un largo camino juntos, nos dice el autor. En este libro, Jim Rohn ha compartido una larga lista de ideas con todos nosotros, estrategias que con toda seguridad satisfarán nuestro apetito por la riqueza y la felicidad. Pero todavía debe compartir con nosotros una inquietud. No basta con dominar la teoría y saber cómo se supone que van a funcionar las cosas. En el sistema de libre empresa se debe actuar para conseguir que las cosas ocurran. Lo único que vale es la ciencia aplicada, el conocimiento empleado para un fin. ¿Cómo te las vas a arreglar para cubrir este vacío entre el conocimiento y la acción? ¿Existe algún tercer componente capaz de producir la catálisis? Afortunadamente hay uno, los sentimientos. Los sentimientos representan nuestra más poderosa fuerza interior. Bajo su efecto, los seres humanos pueden llegar a realizar las más heroicas o las más crueles acciones. En gran medida, la civilización también puede ser definida como el encauzamiento inteligente de las pasiones humanas. Los sentimientos son el combustible y la mente es el piloto. Entre ambos conducen la nave humana hacia el progreso civilizado. ¿Qué sentimientos impulsan a actuar a las personas? Básicamente cuatro. Uno o varios combinados pueden desencadenar la más increíble de las actividades. Disgusto, decisión, deseo y resolución. El conocimiento impulsado por el sentimiento produce la acción. La acción es la última parte de la fórmula. Es el factor que asegura el resultado. Sólo la acción puede originar una reacción. Más aún, sólo una acción positiva puede generar una reacción positiva. Ahora sí, ya para terminar, el autor nos dice que meditemos sobre las cuatro siguientes preguntas. La primera es ¿Por qué debo intentarlo? La mejor respuesta a ¿Por qué debo intentarlo? es otra pregunta. ¿Por qué no? La tercera pregunta va más allá y es muy simple. ¿Por qué yo no? Y en este momento, compañeros, nos propone la última pregunta. ¿Por qué no ahora? Pues sí, señores, ¿y por qué seguir esperando y posponiendo cuando podemos tomar acción ya? ¿Por qué seguir esperando cuando podemos comenzar a aplicar todo lo aprendido en esta guía ahora mismo? Espero que hayas llegado hasta este punto del vídeo porque esto significa que realmente estás muy comprometido o comprometida a cambiar o mejorar tu vida y esta es una gran noticia. En el vídeo se ha desglosado al más mínimo detalle este clásico de Jim Rohn, teniendo en cuenta solamente las partes más esenciales y que tienen el poder de transformar tu vida. Ahora te invito a que lo utilices como guía y a que lo veas las veces que haga falta hasta que se te quede grabado en la cabeza el mensaje que pretende transmitir. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así que me dejes en los comentarios si te parecen interesantes este tipo de obras en las cuales se mezcla el desarrollo personal con la creación de riqueza. Antes de terminar, no te puedes ir de este vídeo sin activar las notificaciones en la campanita. Es importantísimo para que se sigan subiendo más vídeos al canal. Ahora sí, recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo libro.